En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu hijo, en todas circunstancias, creo y confío ciegamente. Amén. Transformación y proyección apostólica. Texto tomado del libro La experiencia mariana del Padre Kentenich. Ni en la congregación mariana como tal, ni en el Padre Kentenich personalmente, podía faltar la proyección apostólica del amor y entrega a María. Apostolado que debe ser respaldado por el sello mariano de nuestra actitud. Recordemos nuevamente la oración de su niñez. Dame almas y todo lo demás tómalo para ti. El Padre Kentenich le dice a los jóvenes, Un congregante no puede guardar en su interior su amor a María y no tiene derecho a contentarse solo con no impedir la confesión y el ejercicio público que otros hagan de este amor. Por su ingreso a la congregación, está obligado a ser promotor y apóstol de la auténtica devoción a María entre sus compañeros de la congregación. De esta manera, cada uno gana el apoyo del otro. Cada vez se impregna con mayor profundidad en nuestros corazones y en nuestro espíritu la imagen ideal de María. Sobre la base de esta mutua animación y mutuo apoyo, poco a poco cobra forma también en nuestra vida cotidiana el ejemplo de sus virtudes. La entrega a María, tarde o temprano, se va a convertir en una verdadera necesidad. La congregación cumplió con lo que había prometido. En ellas hemos encontrado a María para siempre. La encontramos para no perderla jamás. Lo primero que se me viene a la mente después de leer este párrafo es Schoenstatt. Sí, mi Schoenstatt. Este Schoenstatt que me ha educado, que me ha visto crecer, que me ha regalado una espiritualidad maravillosa y me ha enseñado este amor de María. Cada uno de los Schoenstattianos que han estado a mi lado, cada uno de los que me han acompañado en este caminar me fortalecen, me ayudan a tal como decía aquí, que este apoyo mutuo, esta animación mutua entre nosotros los Schoenstattianos nos ayudan a descubrir a esta Virgen maravillosa que tal como vimos en otras de las meditaciones nos educa, nos transforma y nos ayuda a crecer en el querer del Padre. Nosotros no nos podemos quedar tranquilos con solo recibirlo para nosotros. Tenemos que mostrárselo también a los demás. Tenemos que demostrar con nuestra actitud, tal como lo dice el Padre, con nuestra forma de vida, con nuestro estilo de vida, mostrarle a los demás ese amor a María. No lo podemos guardar en un cajón. Tenemos que regalárselo también a los demás. Y Schoenstatt en ese sentido nos da un tremendo apoyo, una fuerza incalculable, porque la verdad es que si no estuvieran todos los otros al lado mío, quizás no habría sido capaz de hacerlo. Cuando uno ve que otro quiere a María tanto como la quiero yo y me ha ayudado a quererla cada vez más, me motiva, me mueve a poder mostrársela al resto, a mis hijos, a la gente en mi trabajo, a mis amigos, a decirle, María te quiere, María quiere lo mejor para ti, María quiere regalarte al Padre. Junto con el Padre Quente, los invito a rezar la siguiente oración. Concédeme, Padre, por fin la conversión total. En el Esposo quisiera anunciar al mundo entero. El Padre tiene en sus manos el timón, aunque yo no sepa el destino ni la ruta. Les dejo una pregunta para reflexionar. ¿He sido un verdadero promotor y apóstol de la verdadera devoción a María? Gracias por ver el video.